A ver, Sevilla, buenas noches, Málaga, buenas noches, Cádiz, Huelva, Almería, Granada, Córdoba, Jaén, esa gente de camas, Spani Blade Awards, Winter Festival, Perfect Combo, DJ Revelación del año 2008, Spani Blade Awards, Perfect Combo. Bueno, tenemos que hacer mucho ruido, que esto rompe, Perfect Combo. Mejor DJ Revelación, Spani Blade Awards 2008, con todos ustedes desde Huelva, la playa del Break, se llama Perfect Combo, Perfect Combo, Perfect Combo. Ok, Perfect Combo, here we go. Vámonos arriba. 1, 2, 1, 2, 1, 2, here we go. Sobrados en el aire, Andalucía. Sois de puta madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.